quedan dos minutos vamos a salir con un poquito más temprano lo que toca tío buenos días bien bienvenidos a best racing estamos en el circuito de linas montgolet y hola y hello a todos frankie ya está ya 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 vámonos a por ellos vámonos bueno 69 porque me sale tan poco tío venda me conformo adiós salen súper juntos la peña no mucho cuidado con la salida tiene peligro de meterte a la derecha que está saliendo cien veces durex y creo que hay que tener el motor suerte suerte gormen Vamos a dejar espacio delante para terminar la carrera Y su arma también, su arma ha salido delante de mí Olo un coche de ahí Olo, 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 olo Es un reinicio seguro Venga tío, aquí qué coño pasa tío, me cago en la puta Van a reiniciar seguro Son unos copes en él Dios la que se ha liado ahí Mamá pulpa Ahí está, ahí está Ahí está, hombre Hombre, estaba clarísima Madre mía No, no, no Ha sido en la curvita esa que hay En la curvita esa que hay de derecha Bueno, pues hayan entrado Dos en paralelo Se han tocado Hay que repetirlo, eh, Álvaro Madre mía, tío Se han tocado un poquito Y el que estaba por fuera, por la izquierda Ha quedado en medio de la pista, tío Y han venido por atrás Se la han comido todos Yo creo que de tiempo han nada A ver que he puesto salgo 12, madre mía Ah, el 18, tío A mí siempre me ningunean Y yo sé esto Me cago en la puta, tío Esto es una falta de respeto, tío Y Mojeri el primero Y el plan el segundo ¿Qué dices? No, no, no Eh, gané una posición Quedé 11 Yo he ganado Ya está, nada Esto no va a hacer para ir Nada por culo Pero a ver, que no pongan Que tenemos que poner el setup Ponlo Ya está, ponlo ya, rápido ¿No lo tienes guardado o qué? Hay que ir a Windows ¿Cómo que a Windows? ¿Qué dices? Madre mía Pues que se ha reiniciado una vez 14 segundos para salir de pista, eh Yo digo que va a haber nueve stop and go Nada más Madre mía ¿Cómo ha volado la primera carrera? Adiós, tuve, tu izquierda o derecha, eh Y ahora estoy sin que era al TC, ¿no? Sí ¿Y este parado ahí? Sí, tío Estoy a tu derecha Adiós, ya se han matado ¿Ya se la dieron? No, 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 no Me hemos salvado Mucho cuidado, mucho cuidado No, es una falta de respeto, tío Eh Mierda que salió ya aquí, eh No, Álvaro, eso ¿Qué pasaste? Estaba Micho cerrándome Este que no es el mollero Frenen antes porque nos matamos todos acá, eh Vale, voy frenando ya, voy frenando ya Frenando, frenando Ya, ya se ha tocado, ya se ha tocado Ya ha volado alguien, ya ha volado alguien aquí Oye, guau Sí, pero lo van a dar por culo Son dos nomás ¿Qué son? Yo y no sé quién más Yo que me lo he comido, el que ha volado ¿Quién es el que ha volado? Yo ¿Tú eres el que ha volado? Pero qué manía, tío Después hablan de No, es que son muy agresivos Son muy agresivos Y están adelantando aquí en las curvas, tío Vamos chicos Van paseando Uy Se metió en freno ahí ¿Por qué me ha dejado adelantar el jet? No, no, pero en este caso ha sido No, 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 pero en este caso ha sido Ha sido mi chacelerado muy mal Titanium viene solo en la pista Mamá Oh, perdona Frankie Pasa nada Esta frenada me ha echado, ¿no? Cuidado que vais a entrar paralelos Sí, sí, lo dejo ¿Quién va haciendo S's y dando luces? ¿Moyeri haciendo S's? Sí Yo ya no tengo luces Pasa por dentro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que esta frena Cuidado que esta frena Cuidado, cuidado que yo no he parado No he parado en meta Uf, cómo no he librado, tío ¿Se lo ha comido mi Shao? Creo que sí Sí, se lo ha comido mi Shao Va, ya el circuito portado ya Madre mía, la que salió ahí Bueno, yo he levantado porque Nisky ha levantado Levantado La primera Ahora ya va, ahí el tío No reinician, ¿eh? No ¿Qué es Nisky? Nisky es, ¿cómo se dice? ¿Consolador? Nisky es goma Hay que tener unas nociones básicas de alemán para estar aquí, Claudio Regula la escape Es mejor que tengas nociones básicas de cómo doblar ¿Qué es un secundario? Ah, no le pasó porque suena todo Pásame por fuera Nada, no he querido pasar en el interior porque era un poquito abierdado Lo tengo a Micha delante mío haciendo luz ¿Eso qué es? ¿Que lo pase? No puede ser cualquier cosa Yo hago un ejemplo Sea lo que sea Nada tengo cuidado No creo porque tampoco me deja pasar, así que Uy, lo que hay aquí Cuidado la segunda chican Cuidado, cuidado, ahí uno ya arriba está bajando Cuidado, Flash He cortado Voy a no comerme al tonto esto Pero no le hagas tantas SS, tío Que la tienes justo detrás No por eso Hay que ajustar esto allí detrás Tira dentro, tira dentro Venga, a la izquierda, Shaggy A la izquierda A la izquierda Cuidado, cuidado, cuidado Que aquí lío Aquí lío No Había humo Pero bueno, está bien saberlo Santiago, si eres tu espectador, di algo Juan, si eres tu espectador, di algo Yo sigo hoy el undécimo Porque todo se ha matado Bien, bien Bien, bien Se toca ahí, por el lado Pues es que me he comido a Truman ¿Quién es este? Ahora ahí sí Cuidado que este va a frenar bastante, creo Y los delante Uy, los delante ¿Qué haces, hijo de la gran puta? Me cago en tu puta nación Eso que aventura Joder, tío, me ha matado, tío Es que ha sido espectacular, tío Me cago en la puta, tío Es que es increíble, tío Pero ¿cómo es posible que haga estas cosas, tío? La gente, tío Es que es alucinante, tío ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pues la chicana ha tirado como un puto loco, tío Y me ha llevado por delante Ah, espectacular, tío O sea, que le ha hecho muy rápido él Bah, muy rápido no Es que no ha frenado Ah, vale O sea, que tú has frenado Pues se ha pirado No, no Bueno Bueno, así Encima tengo la culpa yo, no te jodas No, no, hombre No, digo yo que Estoy diciendo que se ha pirado porque Que no ha dicho ni Ni adiós No, no Me ha pedido disculpas, eh Sí, eso sí De por di, coño Ahora se habrá ido a la nevera Ha sido precisamente uno de los buenos Así que Bah, volante torcido Insurruida nación No diría mucho lo de nación Sí Bueno, aquí estoy viendo que Quien es Claudio Tienes stop and go Ah, vale Sí, estoy aquí No, niño ¿Por qué? Bueno, esto es una cosa Me lo está tomando La puta madre ¿Por qué no lo toman? Eh, ponte más a la derecha Más lejos, más cerca Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Quién cantaba eso? Eh... ¿La Sabina? No Joder, cómo va a fin Una hora para hacer esto Creo que perdí como cuatro vueltas Uy, uno tropeado aquí Ojo ¿Quién es? Eh, Schuermont Uff, bueno, me ha cortado Bueno, jugármelo de mi nombre Bueno Uh, todos juntos aquí Tienes que ver A ver, Maester, levanta ¿A que este no ha doblado? Si, el Moyeri Ah, si que hay tu talento, joder Bermetis ha hecho un Matrix No se le ha tocado Joven, yo creo que no, pero ha andado ahí Bueno, me lo acabo de encontrar Osea, iba a adelantarlo en la curva, ¿sabes? En la rápida, tenía que levantar para no duerme Bueno Bueno, 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 Moyeri Moyeri, Dios mío de mi vida Mira, no... Quizá no me equivoqué mucho Si te digo que ha intentado chocarme Bueno, lo ponemos a ver No creo, obviamente, no, pero bueno Vuelta 5 ¿Vuelta? Por el culo de la 5 Ja, 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 ja Y adelantamiento Ya, tengo que ir a por Titanium Ya te digo que el Titanium se habrá saltado a la chican por huevos No lo ha adelantado a Dolesky por entretenimiento ya La taza de la chicanas entera es Stop-Go directamente ¿Eh? Sí Creo que sí ¿Qué? La chicanas es Stop-Go directo ¡Oh! Voy a ir a Stop-Go No lo tengo Tengo otra piscina Al meterse la vuelta en el mismo sitio y el mismo ha vuelto a joder la vuelta Se le va en la curva esa de lentas, las S en lentas se le va Se le va en la curva, se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva Pero le puedo hacer el interior, a ver, ¿se lo hago? Bueno Se le va en la curva, se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva Se le va en la curva, se le va en la curva No lo voy a ir y lo va a ir Se le va en la curva Se le va en la curva Se le va en la curva Bueno, una peleita con Dulewski, está bien. Con 100 litros nos valdrá para entrar en bots, ¿no? Hemos hecho cárculo, ¿no? ¿Cuántas vueltas se daban? Yo creo que voy a entrar en la 9. 22. En la 9 se... ¿En la 9 se puede entrar? Creo que sí. ¿Cuándo estás gastando? 9.69. 9.83. He entrado en la 10 por si acaso ya está. Yo he entrado en la 10, sí. ¡Gracias! 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 ¿Cuántas salidas puedes hacerte de pista? Tres Antes del stop and go Dos y las siguientes stop and go Eso es No me cambia ya para las vueltas Oye tampoco Pero bueno, antes Richard dijo que daba 14, así que sí que me fío de que yo dé 13. Solicitado, después de la horquilla. Y las ruedas no se cambian ni de coña. Bueno, el Disky entra muy bien en la última puta curva. Luego lo cojo antes de llegar a meta, pero luego se me vuelve a ir allí mismo, que es la última chica. Vamos, era más rápido que tú en la última Sí, sí, de mucho Podium, podium Vamos El dato de mierda ¿Qué ponía? Me ha cortado tres veces ¿Quién? Octavio Ah, pues sí, no tanto Fin, también está en box ¿Quién es este? Que tiene un número 13 delante Ah, sí, es Frankie ¡Hombre! ¡Carlos! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Que ha venido! ¡Calemán! ¡Oh, eh! ¡Calda! ¿Qué pasa? Es una carrera Es una carrera Es una carrera que te hubiera encantado Echarla, Carlos ¡Hummonos! Pues sí, la verdad que sí ¿Dónde pides bots, tío? ¡Y molleri, eh! Después de la última horquilla Antes de empezar la... Ya te digo yo Antes de las chicanas Sí, antes de las chicanas ¿Aquí? No, 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 no Estaba haciendo el gafle con la cámara Tú sigue, todavía no, eh Joder De todos modos, como no hay que cambiar rueda También da igual, pero bueno Das a esta horquilla Enderezas bien el coche Tranquilo Y luego solicitas, ¿vale? Hostia, no sé si lo he dicho Repara Me cago en la madre ¿Vale, Frankie? Eh Así que con toda la calma del mundo Cuando quieras ¿Cómo estás en boxes? Sí ¿Qué vas a ver volante? Pues un direct drive, Carlos Y el volante lo he construido yo mismo Diseñado y construido por mí Un día de un vídeo Con una impresora 3D Diseñado con un software 3D Así que está hecho para mis manos Tengo que hacer una presentación Tengo un volante para este fin de semana Y otro volante para el resto Con los dedos marcados, ¿sabes? Como los Yotchi antiguos O me ha cortado Xaorma, stop and go A tope de gasolina, ¿no? Sí, 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 sí Eso sin duda Hay que volver a apretar Para no... ¿El qué? ¿Limitador? Sí ¿Qué pasa, tío? Se me ha quitado el posacima, tío Pero es que siempre pasa lo mismo, tío Pero que no son nada de carrera, tío Es que eso no le pasa a nadie, eh, Frankie Ah, cago en la puta Al tegera, eh A ver si en la próxima recta No al F4 ¿Y eso? ¿Ahora? Pues le he dado Perfecto Va, Titánima 38 lo tenía 17 Vuelto a perder lo que no está escrito en Gox No, no, pero él ha hecho un stop and go Pero todavía no ha parado en Gox Ah, vale A TV, voy a... Dame unos segundos que le he hecho ¿Fort feedback en GTL? Sí, claro Obviamente Eh... Invitus Master T150 Eh... Truman está jugando con el 150 No tengo nada de Fort Feedback Vale, pues, eh... Espera, que ahora sigo leyendo, eh Simplemente hace fuerza Pero no noto nada de las físicas Pues algo hay mal entonces En la configuración Eso sin duda Pues yo te diría que te pasarás El Ikin Bot Yo te diría que te pasarás un día Por el Teenspeak De Altbirbude.de Altbirbude.de Y si no, pues básicamente Escribirme un email A ballestarraising Arroba gmail.com Pero vamos Que sí que Hay Fort Feedback Y... Y además se siente muy bien Vamos, que... Te va genial Básicamente Yo lo he tenido que bajar Porque si no Arrancaba la mesa del sitio Fíjate Con el T150 Dice que le arranca la mesa No, si dice que fuerza hace Lo que pasa es que no nota nada De las físicas Como que simplemente hace Efecto muelle Vamos a decir Es una mala configuración Si más No, entonces Vamos a decir Lo que pasa es que nos Vamos a hacer Lo que pasa es que nos Pues nada, le mandas un mailcito o te metes un día aquí en el TeamSpeak. Buah, el 13 otra vez. Me cago en mi puta nación. Os dejo la cámara buena. Para que veas que hay for feedback. A ver si lo puedo hacer aquí. Ahí al 12. Ahí se ha visto la leche que me ha metido en la pared. Ya has visto que for feedback sí que hay. También lo más probable es que tengas habilitado el efecto muelle en la configuración general de Windows, lo cual te recomiendo quitar o poner al 1%. Y luego ya si te gustan los coches clásicos, la conducción de coches clásicos. Ah, bueno, la conducción real. Pues nada, te instalas aquí en Legends o te pasas un día y te explicamos de cómo va. Y a jugar en Legends de vez en cuando. Aquí estamos todos los jueves y domingos. Y quizá algún día más. Bueno, practicando casi todos los días. Pues es muy raro, es muy raro que el resto de juegos te funcione bien. Ya te digo que... Yo he probado con todos y no he tenido problema. Putitario se ha comido la entrada de box. Hola, otra vez se la acabaré de comer otra vez. ¿Es de los míos? Sí, sí, se la ha comido igual que tú, tío. Tengo que apuntarlo. Vuelta a 13, ¿no? Eh. Claro, el 13. Tenemos 5, 6 y 13. Esa ha sido la final de la 12, realmente. Uy, ¿qué hace? Me está ahí parado. Hay un radar, eh. Cuidado que hay un radar. Ah, pues sí, únete, claro, por supuesto. Si al final cuanto más seamos... Oh, comió, el radar, lo he visto. Cuanto más seamos, mejor al final. Esto es pura diversión. Uh, qué miedo. Tengo el Titanium delante. Hacés bien en tenerle miedo. Lo que se ha salido ya es que ha hecho otro estopago, porque no le ha dado tiempo a... No le ha dado tiempo a salir... tan rápido. Es que hace unas SS espectaculares, eh. ¿Quién? El Titanium. Ah, bueno, si es que... No con teclado. No sé cómo controla el coche, la verdad. Yo no lo entiendo tampoco. Lo controla a ratos. Lo controla, pero no mucho. Pero poco. Y aquí de nuevo, de repente me vuelven los lagazos. Esto va a ratos, tío. Esto va por putazos, eh. ¿Tú qué estás? Emitiendo un Twitch directamente y después estás grabando un vídeo en... Sí, en un disco. ¿En qué disco duro lo estás grabando? Buena pregunta. Probablemente en el mismo. Bueno, estoy casi seguro, vaya. Pero no, no. No debería haber problema, ¿no? No, quizás debería tener más problemas. Si lo haces en otro que en el mismo. Ah, vale. Pero... Es que en la misma recta me tiro unos lagazos aquí. Ahora ha terminado la película que estaba bajando. ¿Qué va a ser eso? Buah, en la horquilla, en el lagazón, hombre. Pues voy a tener que hacer algo, porque... Es que es como si me fuera a 5 frames durante un segundo, una cosa así. Sí, entra en bots. Lo que más me mosquea es que... Sí, como son micro lagazos, los frames del juego me marca como si no hubiera... Blah, ¿sabes? Me marca de ciento y pico frames, no sé. ¡C'est coincidencia! ¡C'estable! ¡C'estable! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué repairs? ¿Eh? ¿Qué ponían? ¿Ok? ¿Repair? ¿Qué? No lo he leído Yo tampoco Bueno, y si lo hubiese leído no lo hubiese entendido Repair no sé qué during food o algo así ha puesto, no sé Sí, yo creo que lo ha dicho como... Que repare todo, que cambie ruedas y que no lo puede llegar Algo ha hecho que se lo ha dicho a Fire en plan, ah, vale, que en este juego no sé qué Claro, claro Me acostumbraba a este ruedo Es este R2 donde se podían programar las... Sí Sí, sí De hecho, ya ibas preprogramado al box ya, ¿no? Sí, sí Eso, eso, eso me refiero Te confirmabas y ya está, ¿no? Sí, sí Claro, le decía a la primera Voy a parar en la C y voy a cambiar ruedas y voy a echar 50 litros y... ¿Cómo lo haría para la ETC, eh? ¿Cómo así? Siempre y cuando lo pudieras cancelar por... por cambio de estrategia, ¿verdad? Sí, yo creo que sí se puede Sí, sí Se puede cambiar Abre siempre la... la ventana, la pizarra y ya... Sí, sí, no, la podías abrir en tiempo de carrera con el... Todas las veces que quisieras Sí, sí, con el trasto este ¿Cómo se llama? Con el... ¡Eso! 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 ¡Y sé! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues la mejor vuelta la viene... ¿no, Fred? Sí Es que tampoco estoy arriesgando nada, 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 ¿eh? Encima ya te digo que los frames me están... Uff, me están fastidiendo un poquito bastante Vamos Pues no tengo el biche que a un segundo ahora le acabo de adelantar Octavo ni tan mal ¡Gracias! 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 Bajaron luces de encendida, lo sabes, ¿no? Que va Lo sabes, dice Lo que no tengo son luces Que sí, que va con la luz de encendida O sea... ¿Ah, sí? Sí Agarra, lo ha apagado Madre mía ¡Ah, circuito cortado! Me cago en mi puta nación ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no me quedan más No tengo de arriesgar nada Peggy 3.500 Más que nada porque... Sí, el widget sí que lo tengo al lado, pero... Ya está vendido en segundos ¿Cuándo para boxes me han cambiado las marchas? ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya de ala Vaya de ala ¿Te imaginas que eso se puede hacer guardando la configuración? Yo tenía la configuración en favoritos Ya, ya Vaya de ala Tienes que me he cagado de cambio de marchas ahora Pero que no te ha podido cambiar de marchas tu mano Que sí, que me ha puesto la relación larga ¿Y qué me estás contando en serio? Te lo juro En serio Sí, tío Eso es que tienes el coche tocado y... Y la nota es distinta o algo Bueno, tendremos que probar eso, eh Pues la más larga de todas es la mejor va, tío Tendremos que probar eso, hostia, el coche Guardar otra configuración como favorita Y a ver si nos cambia las marchas Bien ¿Qué lo hace? ¿Cuando reparas? Claro Sí, me lo ha hecho al reparar Vale, vale Sí, pues se puede probar Con una marcha súper corta y a ver qué pasa Habrá que, sí, sí Vale, cosa que no vamos a enterar hoy, eh Ya te digo Lo del chat también es nuevo, eh ¿Lo del chat qué es? Que se puede cambiar el chat Ah, vale Sí, eso, eso A mí no me referías, eh ¿A qué? ¿A qué te referías? A eso ¿El qué? Me va sin arriesgar nada Me va a comer Shaggy, cuidado Shaggy, Shaggy, cuidado el gato No No Ah, Wigen Pit debía tener stop and go Ah, pues ahora sí que te id muy tranquilo A ver si me viene a ver la parienta y le pido una birra Hostia, se ha acabado Sí, porque si no vas a empezar a bajar tiempos, eh Claro, tío Puedes tener un piloto sediento Le he comprado un gorrito, eso, que le pueden poner las latas y los tubitos Como Homer Ah, no Se calientan Bueno, pues te los compras con hielos Con hielera La versión Pro Pro... Pro Legends, ¿no? Sí, sí Ah, no, Javier, te va a adelantar el leaky Putiao Y yo le quito el tiempo rápido Hombre, espiar a personal yo Hm Hm Ponteos Hm Hm, Hm 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 No me jodas, no me jodas Espera que la lio Casi la lio Apunta eso, trupe en el segundo a checar Madre mía, casi la lio, porque me he quedado parado que si no Va a llevar la cerveza y ya me pierde Se ha desconcentrado ahí No me traen suministros Y ahora viene Nisqy Vaya mierda cagada con lo del cambio de marcha esto Eso casi, tío Eso ha sido Franky Casi, casi, tío, me vuelvo a saltar la puta chica Te habrás cagao, ¿no? Mírate los calzoncillos, ¿eh? No llevo Apretado, 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 ¿eh? Ah, no lleva, vale No llevo calzoncillos Pues mira la silla Eso, el nuevo cockpit, tío O lo ha metido dentro de la lata de Monster, ya que... Así te vas a pensar que es nada La rayita de canela y... Y va a ser una lata de Monster De canela Vaya señoría Vaya dos cagadas he hecho Perdido un montón de ventaja que la llevaba a Red de Django Toma Atención ¡Gracias! 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 Año Pues yo voy con su mutta cuidado macho Que no veas. Voy perdiendo 3 segundos y pico por vuelta Yo vengo bancándole la flash adelante no lo puedo pasar Tampoco no tengo el porquet arriesgert tengo a 17 segundos a Michao y el delante no lo cojo ni de coña Bueno, es algo hecho del delante algo que se ponga Esos sí 2,53 He marcado Ahora se nota que el coche corre más, eh, con el fuel. Yo por si acaso tengo dos portes, no me la quiero jugar. Yo sé que tengo uno seguro. Yo uno también. Pero encima lo he visto de churro, pero de churro, eh. Si te digo dónde lo he visto, mirando el chat he visto en la pantallita miniatura que moría gorde. Vale. Pues yo he ido con las marchas más cortas y me habrá ido bien. No te tocas la marcha esa, tío. No. Cojo dos 60 en recta. Pillo más que con la otra. Pues igual te habría compensado. ¿Eh? Igual te habría compensado, sí, sí. Andar siempre con las cortas, vaya. Sí, sí, sí. O sea, compensa sobre todo porque no tengo que cambiar tanto de marchas. Y yo como soy un puto cazurro. A lo mejor... Es que, cara, es cosa de probarlo, obviamente. Pero luego lo que cuenta también es que las marchas te quedan bien en las curvas. Sí, sí, sí. No, me quedan mucho mejores. Mucho más fácil. Bern está en box y marca amarillo. O sea, que igual... No, ya no. Vale. Estaba cumpliendo un... Un stop en go, Bern. Hostia, me he flipado. Me he flipado, Bern. Vuelta 20. Truman se flipa. ¿Os estáis acordando de las vueltas? Yo tengo... Las mías sí me estoy acordando. Truman, ¿tú de las tuyas? A mí me queda para cuatro vueltas. Madre mía, cómo me he flipado. ¿Pero qué te ha pasado? Cuéntanos. Me parece que me he saltado una chica. ¿Eh? He ido... He ido... He ido por el... El... He ido por el óvalo. Truman, stop and go. ¿Tú tienes? Sí, sí. Párate ahora. Tienes que entrar, ¿eh? Cago en la hostia. ¡Upa! ¡Uf! ¡Uh! Lo he librado. Adiós, adiós. ¡Ostras! Hay un puto... Un puto trasto... Que no existe. Hay un pilón que no existe. ¿Dónde? Mmm... En... Antes de la primera chicane. Hay un pilón que no existe, tío. Porque yo he medio salido... Y me he quedado clavado. O sea, que está ahí, pero que no se ve. Sí, sí, sí. Bah, tengo a siete segundos al tío este. Vaya cagada. Hola. Bah, pues tendré que apurar en la última... La última vuelta tendré que apurar para que no me coja él, Michao. ¡Hola, holo, holo, holo! ¿Quién ha volado aquí? ¿Y por qué? Hostia, yo... Estoy volando. ¿Pero cómo lo has hecho? Si de repente estabas volcado de la nada. ¿Cómo lo has hecho? Se cruzó... Se cruzó en la frenada y... ...desaparecí por todos lados. Para ir control de todo. Eso hay que verlo, pero obligatorio, eh. Acuérdate luego... ...sin falta, Claudio. Vuelta 18. Bueno, vuelta 21. Ahí. Buah, vaya lagazo detrás de... ¡Madre mía! Vaya lagazos detrás de Güegui, tío. El caso es que en la pantalla de previsualización no... ...no me mete esos lagazos, tío. Joder, voy a conducir mirando esa pantalla, coño. Una cosa muy rara, eh. Creo que no nos mete. Igual se los mete. Luego tengo que mirar. 1.2 Ya, se ve que se equivocaban, bichao. Venga, 8.7. No, 7.7. ¿Qué pasa? Buah, 7. Me han tocado a esta gente. Tres horas para que me cogieran en el pitlane. Yo creo que él se ha pensado que... ...que lo estaba adelantando en vez de doblando. ¿Que no te he dejado o qué? No. Bueno, y ahora Flash. Tiene la aventura ahora. Bueno, la última vuelta de esto todo va a ser brutal. Ya pasa por aquí. Bah, me he equivocado en la curva. 5.7. 5.8. Bueno, bueno. Parece que ha perdido un poquito. Todo en paralelo que hace, eh. ... ... Que tal de la月 a otro, tal cual. ... ... Tres horas. 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 ¡Gracias! 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 Dice que ha hecho cuatro estopagos, ¿no? ¡Va! ¡Cómo me reduce el cabrón! El cabrón entra súper bien y, bueno, yo estoy en riesgo A lo mejor es que no tiene... No tiene avisos. Me coge dos segundos cada vez en la red. Y hasta cuatro, menos de cuatro. Ah, pero no te coge esta última vuelta ya, eh. Ya. Tres con ocho. ¿Es la última vuelta esta? Sí, no me acordaba. Bueno, bueno. Carrerón, eh, saliendo de atrás. Sí, sí. Sobre todo sobreviviendo a las... a las miles que ha habido. Pues sí. Muy buena carrera, men. Voy a cercar el coche aquí. Hola, circuito cortado. Vale, mientras se arma la repetición voy por café. Va, porque se pelean los dos de atrás. Bueno. No, esta no. ¿Cuál era? Ah, this one. Ok. Bueno, vamos a ver los mejores momentos de la carrera. Accidentes, incidentes, de todo. Overtakes. Brakes. No brakes. Ja. Ja. Que Dios. Dios mío. 2,2. 1,9. Ahí está. No, Franky. Toma. Ja, 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 ja. Qué buena Ah, tú te has ido ya, ¿no? Sí, sí, ya se ha ido el tío Yo ahora estoy en carrera No espera ni la llegada de los compañeros Ay, perdón Es que he sobrado Es como el Marcel, igual Es un puto sobrado Vengo unos segundos, voy a cambiar la resolución Ah, por favor, tío Be right back in 15 seconds Llamarle compañero de equipo, tío Termino yo y me largo Buah, espectacular Te me cagaría en su puta nación Sí, tío Si no fuese la misma que la mía, me cagaría en él Vamos a ver Aquí, Triki No nos deja ni felicitarle por el chat, tío ¿Para qué? ¿Para qué? Ok 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 Ok, Mackey Ok, Mackey Chupadla, chupadla Es un osito que aún no anda Ok 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 Bueno, tío Ha sido una carrera que encima no he tenido ningún fallo así clamoroso Quitando la hostia que me ha metido el Verdi El Verdi Está bien Una hostia de escándalo, tío Espectacular Vale Estoy viendo que tengo que quitar el logo de Ballester Rising Por si no va a... Ahí está Va a tapar el nombre del piloto, yo creo Ahora lo comprobo Vale, esto era... Truman, insultalo, tío Que... Abandona antes de que llegases, tío No pasará Qué barbaridad Pero si... Es del norte Pero si no le insulta a Claudio cuando le jode la carrera en la primera curva Álvaro, píllate primero la repetición de la primera Ah, tarde, es verdad Muy tarde ya, me está cargando la segunda Qué barbaridad Qué barbaridad Luego lo pongo 6 segundos Porque si no me saltan los derechos Pero bueno Venga Ahí está Racing, ¿no? Ah, no, no Pero ¿cómo se llama? ¿El Twitch? Sí, sí, ahí está Racing Abuel, ¿por qué abro el Twitter, tío? Que soy gilipollas Tengo que ir al Twitch ahora para verte Sí, efectivamente Ya vamos Ahí está Ballesta Secas Buah, hay un Ballesta, tío Hay un Ballesta, tío No, es otro Ballesta ¿Cómo se llama? Espera, espera ¿Cómo se llama? Ballesta Legend Leras, Leras ¿Cómo se llama? Ballesta Legend Punto Ahí está, esa canción Vale Pues Ballesta Racing se llama... Frankie Que tío Has hecho cosas competiciones Para matarte, tío Bueno, es parecido, ¿no? Sí, sí Venga, te voy a dar a seguir Toma Ah, que no te veas de otro día Joder Ponte a mi tiriad Moonrise Venga Vale, es que la gente La gente no se conoce el circuito Pero, ¿cómo te vas para la derecha Si sabes que se cierra? Al Macántaro Uy, ¿a quién se le ha ido ahí? This is the first start Uy, Truman Uy, Truman Mira esto No se ha ido el nombre, ¿eh? Ah, vale Espera, que quito Eso, por favor Me parece que se fue conmigo, ¿eh? No nos dimos, ¿eh? Por eso Ah, mira Se la quería Le quería devolver la de Macau Claro ¿Qué va? ¿Qué te pensaste que era gratis? Mira, Flash, mira, Flash Mira, Flash No, 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 no ¡Qué apurada, tío! Y nos tocamos, ¿eh? Madre mía Claudio y yo Y nos tocamos No, fue una afeitadita Nada más Ah Ahí aún conservaba Jejeje Aún conservaba las luces hoy Jejeje Me he pegado cada hostia yo ¿No ha habido nada más interesante aquí, o qué? Sí, sí Esta no es la que se anula Espera, que me voy a sacar la chorro un momento, un momento, ¿eh? La primera largada es tremenda Olan todos Ahí está Me la he sacado y ya está Vámonos Uh, pa, 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 pa Claudio Qué campeón ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho, el Macándida? Bueno, y lo que ha pasado ¡Madre mía! Pero ponlo, ponlo delante Ponlo, ponlo delante ¿Dónde ha sido la hostia? Mira, 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 mira ¿Quién se ha abierto? Mira, mira, mira Uh, no, no, ¿quién se ha abierto? ¿Quién se ha abierto? Uh, pues se ha abierto Bueno, pero a ver, no tengo También el otro cierra mucho El otro se podía haber ido por el otro Se podía ir muy tranquilo Los dos, yo creo Es que aquí se puede ir por el carril izquierdo tranquilamente Sí, 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 quiere decir Podía ir tranquilamente Yo lo he visto en primer plano El verde soy yo, ¿sabes? Mira dónde me he librado Joder Joder Mira, mire, mire Es que venimos aquí unos cuantos Que nos los comemos todos No sé que venía por el pasto Ya verás, ya verás ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Bordi? ¿Y Bern? Ya verás ¿Bordi le venía a biech? Mira, mira, mira Micho le mete a ver Buah, buah, buah Mira, Frankie Y aquí está el señor Francis Se lo come Titanium Porque Titanium no levanta nada No, no ¿Qué cojones va a levantar? Ha visto todo y no levanta nada Venga, venga Y vamos Ahí, aquí, pumba Bueno, pero la verdad es que la hostia que me da Me hace esquivar el otro Titanium ha ido con los ojos cerrados Desde que ha visto la primera hostia Ha cerrado los ojos Pero ahí no se acaba todo, ¿eh? Que hay más hostias, ¿eh? No, no, hay otra más Mira, eh, Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Vuelo, vuelo Mielski también So-manacán también Raccoon Claudio estaba parado ya Madre mía ¡Voy saltando coches! Hay uno rojo Que ha dicho Venga, vamos Vamos, Volante, Volante Raccoon Raccoon ha dicho Venga, pa'lante, pa'lante, va, va, mira, mira Ta, 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 ti, ta, ta, ta Vamos, venga, va, va, pa'lante, vamos, no pasa nada Venga, va, va, sigue, sigue Buena, vera Ha volado que te cagas Telita, telita, madre Y el Viverrland ya Este sí que Este tiene la pez a diesta, parece, tío Nada, esto fue ya, aquí pusieron restart Ah, see your car after Ah, excuse me, one second I'm gonna reload Ahora vengo Let me reload, Misho Tío, 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 sois unos putos internacionales De mierda, tío Es increíble A ver, dónde está Coño, aquí ¿Dónde pone mi salida esa? Oh, 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 mira, mira Oh, 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 mira Espera, espera, ¿dónde está? Es que lo han dado por todos lados Lo han dado, pero pa, 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 pa Estaba en el aire y estaba escribiendo ya restart Mira Mira Es que se ha comido la esquina Esta esquina Esta esquina ha sido la clave Mira, pa, 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 pa Es que la, claro, le han dado No, we cannot see correctly ¿Se vieron todo? Yeah, we cannot see correctly Ya estoy Oh, es such a video Oh, my God Ok, vamos a ver la real carrera Qué espectáculo, tío Sí, Mojeri, tú eres el primer Realmente lo dije, yo estaba miedo Dos ruedas de ahí, sí, no podemos ver aquí en este recorrido Ruman, tú también dominas tantos idiomas de esta manera Pasas de la Procesión 1 a la 14 o la 15 en una recta Me lo creo Yo, Franky, solo castellano, catalán, mallorquín Y qué más, catalán también Valenciano El francés también, el francés mucho Un poquillo gallego Faló un poquillo galego también Pero por tocaros collón San Juan, no por otra cosa Madre mía, madre mía, espérate, espérate porque Esta es la primera, ¿no? Uno solo se sube guardar ahí atrás Ah, pero es que se lo comen en la salida En la salida, solito, no le pega a nadie Esto es la salida de la segunda, ¿no? Sí, 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 esta es la real Madre mía, la otra no ha sido difícil ¿Has visto cómo la salvo? Pero yo no sé cómo te has metido ahí, ¿eh? No me dejaba el sitio No, no estaba claro, pero vamos Y encima sabiendo quién era Es que tienes que tener ojo a eso también, ¿eh? Hay que tener ojos para leer los nombres de los pilotos Yo he corrido sin nombres directamente, tío Porque a mí me parece un puto lío, tío Que tienes los nombrecillos Este ni acelera directamente Ah, está, venga Que pasen los demás, a mí no me liéis Sí, sí, pues algo así Sí, y el negro de atrás, tío Sale cruzado El coche se lo he arrancado yo O sea, que no tenía ni primera Ah, y aquí yo creo que Moyeri puso luces Y dijo, pasa, 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 pasa Moyeri, you were like Go, please, go, please, go, please, go, please, go Are you driving with keyboard, Moyeri? ¿Conduces con teclado? Ya está, se ha ido las luces ¿Me cago en la leche? To el puto diga las luces, eh Uh, 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 que lagazo Aquí salía, eh Me estaba cerrando, eh Pero Truman ¿Qué te imaginas? ¿La gente iba a irla tan lanzada como en Quali o...? Es lo que siempre te decimos, tío Me he despistado, tío Bueno, 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 bueno Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Patrick, chaval! ¡Patrick! Bueno, y el de blanco también ¡Buah, buah, buah! Mira qué clavada el de blanco Vaya clavada Y el de atrás ya El de atrás no ha sabido hacerlo ya El de atrás ya te ha comido ya Y así, buenísimo, lleve el coche ya para la carrera Y te digo una cosa, eh Es que poca gente se ha hostiado, eh Cuando con aquí Ah, pero mira, Frank Se iba a tocar el... Porque yo he ido de Matrix, eh ¿Y a quién le he dado yo? Sin querer un poquito por detrás Ah, no, pero la ha controlado Ah, ah, ah A Bordi, creo Sí, a Bordi Y sorry, todo el mundo Que no lo ha liado más parda Mira, 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 mira Dejabu, Dejabu, Dejabu Uy, shakin Dejabu ahí ¿Lo tienes por ahí, ahí? Como la... Mira, mira, mira Como la salvó, eh Buah, buah No creo que la salve Porque yo iba delante suya después No me ha esperado, eh No me ha esperado No, pero es que la primera siempre tarda, eh En salir Sí, hasta que no se calentan los diodos Ah, sí, sí, sí Se va a ser eso A ver, segunda shakin Vuelta a uno Eh, Mike Shaw con... Sí, estoy leyendo, estoy leyendo Sí, aquí ya me ha funcionado bien el chat Ah, claro Pero porque a mí ya... Moller iba... Iba frenando a saco Uy, no, no se ha pasado No, no se ha pasado Uf ¿Quién era? Ah, pero no es esta, eh No es esta, es la shakin Es esta, es esta, es esta No, no, no Es la shakin Ah, vale Ah, creo, creo que Se hizo el puto silencio Hombre, la has tocado, eh ¿Qué? ¿La has tocado? Yo no lo he visto, eh ¿Le he tocado yo? No, a ver Sí, 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 sí Sí Golpecillo, sí Sí, ese, ese ¿A qué? Sí, la pérdida de control ha sido por eso Yo no lo he visto yo en carrera Lo has enviado a buen carro Bueno, luego lo has colocado ¿Te puedo entender eso? Tranqui también Uh, este soy yo Ah, me acuerdo esto Oh, madre mía, tío Por favor, agresión Hubiese pasado a los cuatro de ti A en Iba Y ya no me cogía ni Cristo Todos los que ves al fondo Me estaban pasados ya Ya que Moyeri iba diciendo Por favor, pasadme, por favor Y es que aquí Moyeri fre... Uh, cómo se lo come, madre mía Es que frenaba aquí Remember, you break here, Moyeri I think you are the only one who breaks here, Moyeri Ahí le pegué yo, me parece It's obvious that this happens Eh, practicing Uh, 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 uh A ver, a ver, ¿quién es este? ¿Eh? ¿Pero qué no es lo que se la pega? Espera, espera, porque aquí hay de todo, eh ¿Qué sé? Aquí hay de todo Oh, vale, que voy a que también frena Pero aquí no la cuestiones Si frenas o dejas de frenar Tú vas delante Tú puedes hacer Mientras que no llegas a un desastre Puedes hacer lo que quieras Hombre, pero... Va por encima del césped Así como va todo el mundo Van por encima del césped Y Claudio, Claudio se ha venido arriba Aprovechando que va despacio Lo voy a adelantar Vamos, ahora Joder, Claudio, tío Tampoco era fácil esa, eh No, no Es que estaba claro Uh, 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 uh Otro Lo alebrado Lo he visto como lo esquivo, eh Lo he visto como lo esquivo, eh ¿Ha visto eso? Sí Aquí lo que tenía esta chica Es que dejaba que te comieses demasiado El circuito Oh, otro, otro, otro Ah, Truman con... Con Kerr Joder, Truman Y espérate Que aquí me he pasado un rato, ¿sabes? Madre mía Madre mía Vamos pa'lante Bueno, a ver Cosas que han pasado Volta 5 A mí me parece que era antes, ¿no? La tercera o la cuarta Que se me han llevado por delante Ah, algo ha pasado ahí, ¿no? It is easy 14 Yeah For sure Absolutely Directly to the it is easy 14 Dice que va a poner este circuito en la it is easy 14 Bueno, gente Yo os tengo que dejar en edge ¿Ya te vas, Tete? Sí, sí Bueno Sí, sí, tío Pues nada, Frankie Son las repeticiones Que es lo mejor Es lo mejor, pero no puedo Pero es que vamos a ver tu hostia Cómo te meten Espérate al menos a esto Que lo va a poner ahora Sí, sí, sí Dime qué vueltas eran las tuyas, Frankie Por lo menos Buah, mi puta idea La tres Me parece que la tercera Vale Ah, esta es la que viene yo emocionado Me dice Frankie Yo creo que no lo voy a adelantar Es muy arriesgado No, no, digo Yo levanto que es muy arriesgado Y te dije Paso por fuera Claro Y digo Pues nada, venga Ahí vamos Vuelta tres Ha dicho El Viper Sí, que después del accidente De Franky Se ha ido ¿Quién era? ¡Olo, como! ¡Olo, pero que bestia! Este es el que no ha salido Este es No This is purposely Yeah ¿Y por qué? Ah, este es la chadrez La chadrez En plan Esto Estáis todos Muertos la mierda Bueno, bueno A ver la chica A ver la chica ¡Chiquen! No, next, 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 more, 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 more after this. ¿Cuánto es el tiempo de vuelta? 250 o por ahí, ¿no? Sí, 120, 170, 170. 170 por... Poco menos, quizá. ¿Cuánto? 170 por 4, lo he dicho, ¿no? No. He hecho la 3. Uh, mira, 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 que estoy viendo algo aquí. Uh, qué mal sitio. Bad place, bad place. Uff. Wow, nice. Mira, 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 mira. Bueno, a fin llevaba el coche bonito también, ¿eh? ¿Esto qué es, un Ferrari? O un... ¿Cómo se llama el...? Esto es un Ferrari. La marca es de Ferrari. No, no, el... Ay, ¿cómo se llama? El Daytona. Shelby Daytona. Ah, sí. Parece un Shelby Daytona. Sí, sí. A ver, vuelta 4, Frankie, vamos a ver. Uh, uy, uy, aquí... Tres. Tres. Ah, ¿era tres? Joder, macho. Joder. A ver, vuelta 3, Frankie, venga. ¿Y qué es lo que pasa, Frankie, te acuerdas? La última chica. Vale, pues creo que es esto. Fue Bordi, ¿no? Sí, sí. Los tengo que abandonar, chicos. Después los veo. Oh, claro. Tres, tres vueltas. Tres, tres, tres vueltas. Todas. Todas, tienes que abandonar. Y la 8 era 1. No era esta. El primer accidente ya no lo vimos. Y después la pelea con... Con Flash. Con la cámara de Bordi. En las últimas tres vueltas. Exacto. Si pones la de Bordi, lo vas a encontrar. Un minutito. La de Bordi, vale. Un momento a ver qué pasa con esto. Se queda... Se queda aflatando. En plan... Vamos arriba. Menos mal que no era yo. Ya te digo. Uf, uf. A ver, qué madre de Bordi me has dicho. Cuando te coge, ¿no? Exacto. Esta debe ser. ¿Qué curva hará? La última, la última. La llegada de meta. Vale, entonces aquí... Uf. Hostia, qué bruto. ¿Tú hacías eso así siempre, Frankie? Sí. Claro. Ya sé yo por qué no tienes dos segundos menos de vuelta. Claro. Ya, pero a ver, no se me puede... El de atrás no puede entrar porque, claro, mira por dónde va. Esto es hacer la curva. Esto es hacer... No es hacer una chicane, es hacer una recta. Bueno, es igual. Aunque lo haga, es que se te lleva... No lo hacían de todo, ¿eh? Esa curva de todo lo hacíamos así. Nadie hacía... Quitándolas... Yo así, yo así no, ¿eh? Quitándolas de abajo del todo... Yo bastante como Frankie, ¿eh? Pues el tiempo... Es que no lo sabía pillar así yo. El tiempo lo tenéis ahí, realmente. O sea... A ver, yo he arriesgado en un par de vueltas, ¿no? Pero luego, cuando he tenido los dos... Luego sí que siempre he hecho así como lo he hecho ahora. Pero es que hacerla a fondo era poder pasar lo que le ha pasado a él a bordo y... Pero no. Ha pasado nada, ¿eh? Realmente. Si lo miras... Hombre, he perdido una docena de segundos. No, bueno. Habrías ganado, Frankie. A ver... ¿Qué ha hecho aquí este? Bueno, gente. Ahora sí que ha hecho eso, ¿eh? Venga, Nens. No veo nada. Venga, Frank. Venga, hasta luego. Estas son las entradas a Vox, ¿eh, Claudio? Sí, sí. Las míticas entradas a Vox. Es que la ha acabado varias veces, ¿eh? Todo bien. Con la vuelta... Vuelta en la que pierde posición... Creo que es un arma o Mermaid, no recuerdo el cuadro de los dos. Lleva cuarto o quinto. Y viene... Creo que es Nisky o... Sí, sí, sí. No estoy acordando ahora de eso. Esa, esta. Aquí, 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 aquí. Aquí. Tío, que yo venía por ahí también. Bueno, no me refiero a eso. Ven un poquito más para adelante. El Shokan es la última Shokan, ¿eh? Vale. O sea, pierde muchas posiciones. Sí, sí, sí. Pierde los dos. Muchas posiciones. Bueno, muchas. Pierden varias. Uy, a ver, a ver, a ver. Va a ser aquí. Sí, eso es. ¿Quién es? Nisky, sí. Pues fíjate que aún así Nisky le cogía follado también, ¿eh? Claro, follado que no cortaba tanto. Claro, es que ese es el problema. Que es muy relativo, muy relativo, muy relativo. Sí, estos Shokans eran tan permissivos, así que hubo demasiadas formas de tomar a los Shokans. Ya, debate de foro, ¿eh? Muy bueno. ¿Dónde se puede y dónde no se puede adelantar? Es que, claro, si tú vas delante, imagínate, yo voy primero y viene alguien por detrás y el que viene por detrás tiene que frenar por si acaso, entonces. No, se no te va a comer. Ah, claro, pero entonces sí o sí me voy a pirar de él. Siempre. ¿Vas delante? Claro, nunca me va a poder adelantar. ¿Por qué? Porque yo voy a salir siempre más rápido que el de la Shokan porque él tiene que frenar. Puedes hacerlo, pero no te lo lleves por delante. No, entonces no puedes. Él tiene que frenar por si acaso. Yo me voy a pirar dos segundos. Claro, mira que están aquí. Guys, help me a little. What happened in the race? Which lap or... Yo tenía 5 y 6 en mente. Puedes poner... Esa que hemos puesto antes era la 5. Hay una en la 13. La 13 pasa algo gordo, pero... Puedes poner así, porque no quiere la cosa, cuando yo adelanto aquí al amigo. Cuando... A ver. Lo doblo. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Al amigo M? Amigo RM. He doblado, cuando lo doblo. ¿RM? Me he reado, madre. Voy yo... Ah, vale. Cuando yo lo voy doblando voy muy cerca de... De Misha, creo. Hacia el final. Es bastante antes. Ah, bastante antes. Vale. Pues creo que es aquí, ¿no? No. No, M? No es este. Voy yo con Misha de rojo. Es que aquí es Niski, no es Misha. Misha está delante, yo creo. No, no es el... ¿Es esto? Va un poquito retrasado. Misha está muy atrás. O sea, que ha sido antes, ¿no? ¿Tú vas a doblar a Misha o es... No, no. Yo estoy doblando... Tanto él como yo estamos doblando a... A Molleri. ¿Tanto Misha como tú? Pues es que... Está muy atrás aquí Misha, ¿eh? Muy, 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 muy. ¿Ah, más para atrás? ¿Mucho más? Vale, vale. ¿Para atrás, claro? O sea, entonces muchísimo. Sí, te digo que íbamos juntos. Antes del accidente, entonces. No puede ser, Shaggy. Aquí Molleri está en posición, ¿vale? Sí, pero es que Molleri para en la vuelta. Dos opciones de apagado. Ah, vale, sí. Efectivamente. Bueno, pues entonces ahora lo vamos a pillar. En la salida. Tup, 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 tup. Vale, y ahora. Vale, lo que pasa que... Yo creo que no era Misha, ¿eh? Bueno, puede ser que fuera otro. ¿Qué color era? Yo creo que va a ser Nisky, ¿eh? Sí, puede ser Nisky. Era rojo, sí. No sé, me confundí con Misha. Era todo, ¿no? No sé, no sé. 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 ¿Eres tu bueno el que acaba de pasar? No, es que ni me he fijado, estoy buscando a Mallario El estube, el estube el que me ha adelantado ahora Vale, creo que lo he visto ahí al otro lado de la valla ¿En qué parte lo adelantasteis? Ahí está, ahí está, ahí está, lo estoy viendo ahí ¡Ah, si es que fue todo el lío! ¡Claro! ¡Ah, me estoy acordando de ahora! Sí, 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 que yo estaba aquí ya en este grupo Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, I remember this Bueno, de entrada ya, Berni ha pasado A lo mejor también va a proteger de atrás, que no me fijaría en un pelo Ah, no va a pasar porque ha frenado muy tarde Y este mira que lo ha hecho despacio Fíjate que lo ha hecho despacio más no poder, ¿eh? Casi se lo come Bueno, es que yo aquí iba a saber, espérate, mira como ha frenado Ya, ha frenado la advertencia Por cierto, la retransmisión le quita un punto de saturación de color Queda un poquito más de contraste, ¿eh? ¿Le da más aspecto realista? Sí ¡Que lo sepas! Ya está fuera de Evermeester Vale, ok Se ha tirado ahí al lado, ¿eh? Uf, uf, uf ¿Qué crees? ¿Pero? Probadleto ¿Quién es? ¿Berni? ¿Berni Dolitski? Está ahí, ¿eh? Es que ahí no se puede adelantar Uf, uf Uf, la que ha librao, ¿eh? Pues que está al límite, ¿sabes qué pasa? Que ha sido una cosa y dices... ¡Yish! Por poco ¿Y no lo ha esperado? No lo ha esperado, no Lo que es fuerte Qué fuerte lo de Dimitar, ¿no? Forum No, ¿me vas a ver lo que me ha visto o no? Es que te ha ido pa'lante, cabrón ¡Ah, vale! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué era? ¿Cuando lo doblo? ¿Tomao la Sandy ya o qué? No, no Eso es Disco Sandy Si me abro la Sandy... Pues lo parece, macho Ah, espera, es que lo toca... Lo toca este Uf, no me toca a mí Claro, claro, porque pierdo el control Sí, va un poco de lado Ah, pero... ¿Va pinchado o...? ¿Va pinchado siempre? A poco le pasa, sí, sí A poco le pasa, eh A poco le pasa, eh A poco le pasa, eh Yo creo que se olvida de Fernan o yo qué sé Va como pinchado ¿Tienes pinchado? ¿Moyori? ¿Tenías pinchado en la rueda? A poco le pasa Yo creo que sí De droga de la dura De droga dura Y hace luces para... Para protestar, ¿sabes? Porque quiere ir al foro Foro Foro, foro, foro Bueno Yo tengo que salir Ahora vengo Acá ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí No, 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 aquí no Aquí Ah, pero está aquí porque no ha esperado al otro, eh Esta fue muy buena Si hubiese esperado al otro No estaría aquí ¿Yo no? Si No te voy a quitar la razón Bueno, la tienes, la tienes No te voy a quitar Siempre shaggy, siempre shaggy Siempre shaggy Siempre shaggy Este hombre de Southwest Siempre shaggy Siempre shaggy Siempre shaggy Y la horquilla también Lo que pasa es que tenía bajas frames Yo Y quiero que en su directo porque estoy seguro de que él sabe que lo estaba haciendo ADD Al fin y al cabo, bueno Es una for fan Más o menos llevaba mejor ritmo que el resto Así que bueno No hay nada ya por aquí There's nothing here Vuelta 5 y una vuelta 6 había en algo Eh... Pero ya está puesto eso, ¿no? O sea, ya está puesto O sea, ya está puesto Vuelta en ese 18 me quiere sonar así Puede ser 18 por 170 era 170 Por 18 3060 Pero claro, ¿quién? Es que saben apuntar Pampa Podrías haber venido, joder Vaya, que la tiene el Pampa, tío Uy, Juan Juan, no sé, a ver si me ha contestado Ah, tío, ¿por qué...? Ah, sí, me ha contestado Ah, vale, no, esto es doblaje Doblaje Ah, tenía compromiso Nada, quien ha visto que no tenía tiempo Y ha dicho yo paso de participar ¿Tienes un disqualified? Porque son de Stop no Go, supongo ¿Amor? ¿Cómo te da? Algo más, chicos No sé Cuando se me va la olla a mí Vamos, me ayuda, me ayuda me ahora cuando se me volvió a mí me saltó una chican ¿sabes en qué vuelta fue? no sé, en la 18 o por ahí ¿qué chican era? de estas es que va rápido es que bloqueas encima y dices bueno voy a ir en vez de decir voy a ir despacito no, 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 ¿qué coño? ¿lo has visto como he controlado ahí? qué miedo chaval verte ahí qué miedo verte maniobrar ahí todo correcto sí, 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 no, no, vamos que la has librado bien puta chorra pero qué es esto, Truman, pero esto qué es que me ha ido el coche que lo has contravolanteado hay que aprender a driftear una golfilla solo puede driftear, Truman sí, sí ¿qué chicas me has dicho que te has ido, perdona? estas rápidas al final de la vuelta en vez de hacerla he ido por el óvalo he ido la olla la última o anterior esta no algo me dice que es esta no hola aquí ves, aquí has ido y da de olla total pero, 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 pero eso es todo pangado pero directo directo digo, hola que no he pasado por ahí venga y encima y casi me como a este mira, mira y encima has ido apurando madre mía madre mía, Truman, tío Truman, tío creo que era ver además sí, sí encima, ¿sabes? posición bueno, yo creo que es suficiente no llego a vestir por detrás, ¿eh? wow ok so great race ETCC 14 track thanks for coming, guys bye hope you enjoy please follow on on twitch and see you next time bye 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 el trombón como iba yo el primero con con conguitos hehehe 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 hehehe